Así es como están, muy buenas tardes. Vamos a conversar sobre el presente de la Mesa Unidad Social de la Provincia de San Antonio, porque ya se están organizando para lo que será la campaña ad portas de este plebiscito que ocurrirá en el mes de abril, a fines del cuarto mes del año y obviamente como mesa están organizando y programando actividades para junto a la comunidad también convocar a que vayan a votar durante este plebiscito que se desarrollará en unos meses más. Estamos con Raúl Devia y con Viviana Vargas, son parte de la Mesa Unidad Social. Partimos con Raúl, ¿en qué punto se encuentra la Mesa Unidad Social en este mes de enero? Mira, la Mesa Unidad Social no ha dejado de trabajar en todo este tiempo. Nosotros definimos un itinerario de trabajo que consta de dos perspectivas, uno el tema local, el petitorio, que luego Viviana va a hablar sobre eso, y el tema constitucional que fue producto de la movilización y del estallido social que hubo en Chile. Y en ese tema nosotros estamos trabajando seriamente en reunir, primero que nada, con la Mesa Unidad Social a la mayor cantidad de organizaciones y personas que estén de acuerdo con el yo apruebo, convención constituyente, pero aclarando firmemente que en la consulta ciudadana en la comuna de San Antonio mayoritariamente señalamos que lo que deseábamos era una asamblea constituyente. Lamentablemente el acuerdo firmado por los partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno, no incluyó la asamblea constituyente a pesar de que la ciudadanía así lo expresó claramente, y es una crítica fuerte que nosotros hacemos porque eso no permitió la participación activa de la ciudadanía, ni le dio legitimidad al proceso tal como nosotros queremos. Está pendiente en el Senado el tema de la paridad para que las mujeres, que son el 52% de la población en Chile, puedan participar en igualdad de condiciones en esta constituyente. No está claro todavía los escaños para los pueblos originarios, que es sumamente importante por el tema de la plurinacionalidad y la incorporación como parte de esta nación o de varias naciones del territorio de Chile, de los pueblos originarios, que son nueve, y además tenemos un grave problema con la ciudadanía y el tema de los independientes. No está definido el tema de la lista de independientes para incorporarse, se votó en la Cámara de Diputados, en el Senado no se ha resuelto, y los partidos oficialistas y el gobierno están absolutamente en contra de estos derechos que tiene la ciudadanía y más ayer con la decisión del Consejo Nacional de Televisión que no permite que las organizaciones del mundo civil participen en la propaganda, que fuimos quienes incentivamos este proceso constituyente. Entonces, esa situación que deja fuera a un sector importante de la población, mayoritario de la población en Chile, a nosotros nos parece que son cortapisas que entorpecen el proceso constituyente, que no le dan la legitimidad necesaria, pero que igual nosotros como Mesa de Unidad Social de San Antonio estamos impulsando el Yo a Pruebo, estamos impulsando la convención constituyente 100% electa a pesar de estas cortapisas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? A grosso modo, ¿qué actividades tienen programadas? ¿Cómo la gente puede ser parte de esta campaña que ya comienza del Yo a Pruebo? Mira, nosotros a través de una reunión que tuvimos el día lunes recién pasado, la Mesa de Unidad Social de San Antonio llamó a todos los partidos de la oposición, a todas las organizaciones que habían participado en algún momento en este proceso, de consulta ciudadana, de participación en las movilizaciones, los que estaban en las marchas, los llamamos a una primera reunión para informar que queremos formar un comando comunal y ojalá provincial por el Yo a Pruebo y convención constituyente, y fue un éxito, llegaron alrededor de 50 personas, de casi todos los partidos políticos de oposición, de muchas organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas, y empezamos ese trabajo, tenemos ya una iconografía que está saliendo a través de las redes sociales, tenemos próximamente una nueva reunión para coordinar, tenemos actividades en juntas de vecinos, vamos a comenzar el desarrollo de Cabildo y asambleas territoriales, porque la intención de la Mesa de Unidad Social es que, a través de la incorporación de la lista independiente, desarrollemos asamblea y Cabildo, que la ciudadanía determine quiénes van a ser sus delegados constituyentes, a pesar de que habemos muchos que somos militantes de partidos políticos, la mayoría no es de partidos políticos, la mayoría quiere participar en este proceso constituyente, y por lo tanto la lista independiente tiene que ser incentivada desde la Mesa de Unidad Social, a través de Cabildo y de asambleas territoriales, que permitan la unidad del mundo independiente dentro del distrito, porque nos vamos a ver encasillados en esa norma para la elección, y por lo tanto para que efectivamente los independientes puedan tener una presencia real en la constituyente, deben organizarse también distritalmente, y la Mesa de Unidad Social se va a poner a disposición de ese trabajo, y a unir a los independientes para que desarrollen un trabajo que les permita elegir al menos un par de constituyentes por el distrito 7 al cual nosotros pertenecemos. Muchas gracias Raúl. Vamos a conversar con Viviana Vargas en el ámbito municipal. El petitorio que ustedes han presentado, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, hicimos una respuesta al petitorio, esperando que se haga la respuesta correspondiente por el lado de la municipalidad. Bueno, tú sabes que en el petitorio hay varios puntos, estamos pidiendo nuevamente que dentro del plano regulador se vea la protección de los ojos de mar, viviendas, porque estamos escasos de vivienda acá en San Antonio, estamos pidiendo también que dentro de... que se haga una votación vinculante para ciertos proyectos que se hagan en San Antonio, como ciclovía, la remodelación de barranca, es súper, son 40 preguntas más o menos, los que se hicieron en el petitorio, estamos viendo también sobre qué pasa con la casa de acogida para las mujeres, también se está pidiendo en el petitorio la farmacia popular, que no sea para un segmento, sino que sea para toda la población de San Antonio, y estamos esperando la respuesta, porque la contra respuesta se hizo el 3 de enero del presente año, así que estamos esperando respuestas de la municipalidad. ¿Plazos? Esperemos lo más pronto posible, o sea, estamos ahí pendientes, preguntando qué es lo que está sucediendo con el petitorio, porque la idea es que tengamos la respuesta lo más pronto posible para poder empezar a trabajar junto con la municipalidad, que esa es la idea, no que la municipalidad trabaje solo, sino que junto con la mesa, porque la mesa hizo el petitorio, y esperando que sea lo más pronto posible, porque dentro también del petitorio va la malla educacional en el cual estamos pidiendo que se incorpore el Mapudungú. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti. Ahí está Viviana Vargas y Raúl Devia, son parte integrantes de la mesa Unidad Social, entregando unos antecedentes del presente, del EMUS, lo que viene, el llamado a convocar también a quienes van a votar en el próximo plebiscito, y también a ser parte de esta campaña del Yo Apruebo, la cual se verá para lo que será el plebiscito en el próximo mes de abril. El informe preparado por Hugo Espinoza y Gonzalo Ural para Canal 2 Televisión y Chile en FM.